Hola, hola, aquí seguimos, miren hoy se ve diferente, y ya está diferente, no les van a sentar Ahí está, miren los choricitos entamatados, miren, con ensalada de coditos Rica la ensalada de coditos, miren que han preparado estas niñas, miren, está deliciosa Vaya, niña, siéntese a comer ya, que usted se va a ir a dejar a esa bebé Y le voy a servir a la Berito también, ya Hasta por aquí le llega por las orejas la boca, donde le... Que las tortillas me dieron No, pero, ¿cómo? Que a ella le encanta a ella, que es comer, porque a ella no te vas a empanzar solo de fresco Vaya, miren, es rica ensalada, pásenle al alavero, por favor, un tenedor Y ponganle, ah, están las tortillas Bien oscuras las agarro, fíjense No, es que para allá Ah, ya Quiero ver de aquí para allá, ajá Vaya, a ver si, así Unos refresquitos ya, y coma Usted tiene que irse Un refresquito, ¿de qué hizo? Fresa Un refresquito, ¿de qué hizo? Fresa Háganme una tortilla por favor, Jessy Gracias Ya, aquí, es de poner así, va a hablarme Por eso. ¿Eh? Yo para mí uno trae. ¿Ah? Para mí uno trae. No, por eso. Yo digo plato para servir. Servirte y a vos. Pero creo que no me va a dar tiempo de comer. Ay, sí, verdad. Hasta que vengas. Ah, pues no. Pasó la comida mía ahí. Esa es la que le dan ganas. Venga a sentarse. Que era ensalada. Esa es la gente que lo botaba. Bien buena esa ensalada. Para chupunear con la tortilla. Siente bien el sabor al limón, verdad? Sí. A la ensalada. Sí. ¿Qué significa que es rico? Que se le siente el sabor al limón. A lo ácido. No sabe por eso nada mi amor. Deliciosa. Ya vieron, yo les dije. Me gusta. ¿Qué te pasó? Que te va a quedar fresco a comer. Ve a ti. Puede estar viendo a la Yvette. Que la está viendo por medio de la cámara. A comer, Pau. Para que tengas memoria y energía. Sí. Ya me dieron uno. Miren, choricito entomatado y una ensalada de coditos, ve. Para salir de lo común. No, mamá me gusta esto. Que es por el cilantro. Que es por el cilantro. Pero que está, ve. Son de los que te dio tu mamá hoy. No te voy a dejar que lo probaste mi amor. No te voy a dejar de ir mamá y echarle el cilantro. No te voy a dejar de ir mamá. No te voy a dejar de ir mamá. No te voy a dejar de ir mamá. El cilantro, eso es. No, no te voy a dejar de ir mamá. El cilantro es el que no le gusta. Y es el que le da sabor a la ensalada. Y la cría hasta lo busca. Sí. Sí. Cuando es curtido es lo que busca el cilantro. Es que a ella le encanta el cilantro en las comidas. No sé cuándo es un arroz con pollo. En la noche. Ahí tenía una pechuga. Frió un poco de arroz con margarina. Sí, pero le quedó un arroz jugosito y bien bueno. Porque yo se lo probé ahora para ver cómo cocina ella. Qué rico le quedó ese arroz y con el pedazo de pechuga bien despedazadito. Hizo un poco de arroz. Dos veces se repitió en la noche. Dios mío. ¿Va a estudiar para chef? Sí. Sí, ella tiene inventos cómo cocinar. Ella salió a la abuela. A mí. O sea, a mí, dice. O sea, yo le... Salió a mí porque yo invento cómo preparar las comidas. Y la niña ha salido idéntica porque está chiquitita. No, así no. La mamá de ella sí era Ivette. Lo mismo. Desde chiquitita de siete años ella comenzó a preparar buenos desayunos. Pues que hoy les enseña cómo preparar la comida. Está deliciosa esta comidita que estamos comiendo. Sencilla, humilde pero buena. Ahí está, miren. ¿Me pones más tortillitas, Vero? Sí, por favor. Es que estos chorizos así están bien ricos. Ya ves. Hoy no le van a alcanzar las tortillas. Una me como, pero con esta ensalada. Me voy a comer cuatro. Está rico, sí. Hay bastante tortillas, hija. Yo le dije, se va a comer como cuatro tortillas, le dije. Sí, peligroso. Más pequeñitas y más delgaditas. También ricas. Deliciosas. No, hombre, dijo mi papi. Con esta comidita amanecemos. Con esta comidita amanecemos. Jajaja. ¿Comemos? ¿Come? Ya te vas a ir y no has comido. Y que era chiquita la tortillita, Vero. Y ni la mitad se ha comido. Yo juro, así me hubiera volado diez. Jajaja. Siempre vas a tener ganas de comer ahí en la escuela. Yo juro, así me hubiera volado diez. ¿Verdad? Mmm. Tomás el chorizo. Está bien rico. Es igual. Es que ya había la Vero, había la Cris. Ya dije que una gana tome porque él no. Él no ha comido nada de gala. ¿Sacaste los dedos de la boca? No. ¿Sacaste los dedos? Púrate, púrate, púrate. No le ha dado nada de gala. Ay, no. No, porque quería que le iba a dar un jugo a la fecha y no la dejé. ¿No le hubiera comido? No le hubiera comido. ¿No es más franco o mamá? ¿Querés más? ¡Más franco que está, diale! Es que cuando cames, casi no comes tortillas. Todo se come. Digo que yo era un bebé. ¿Por qué? Un bebé, esto llora por ahí. ¿Los tiernitos te oyes? Desde ayer te dije yo. ¿Verdad? No sé, yo era un bebé tiernito le dije yo. Ya nació el de Yesi. No. 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 ¿Qué era la juega? Aquí hasta me sacaba la chicha para que llegue. Policía no era loca con el bebé tierno. Ah, bueno. Pero ahorita ni en proceso. Ni en proceso, pobrecito. ¿Por qué no está embarazada? No está embarazada. No. No hay. Y cuando esté así no le puedo decir. Pues nosotros le vamos a echar de ver. Oiga, pues. En la otra casa quizás es. Es una casa del vecino. ¿Dónde la doctora? No. Allá en la otra. ¿No lo han llevado con él? No. El día de ayer lloraba. Pero llegue Cabal, ¿verdad? Que bien se reconoce cuando están recién nacidos el llanto. Sabal. Es como lloraba la Paola. Sabal. A ver si le puedo. A ver si le puedo. Come. A ver si. Sí, come. Porque cuando no come uno lo vacunan. Sí. Sí, Pau, come. El mágico tiene que ir a la escuela y que no coma. Va a llorar. Porque tienen que vacunar a los niños. Púrese, púrese. Sí. Y más. Y más. Y más. Mucho fresco. Porque miren el fresco. Y nosotros hoy te vamos a dar fresco para que te comas la comida. ¿Qué? Cabalos vamos a estar haciendo. Y agárralo bien porque ojo le va a cesarse. Allá le va a pasar bien. Miren, ayer bien comió pescaditos. Sí. Cuando bebió jugo. Ajá. Hasta después le dimos, ¿verdad? Sí. Bueno. Esperemos les guste el video. Miren, del rico almuerzo de chorizos entomatados. Ensalada de codito. Almuerzo muy humilde, pero rico. No se olviden de darle like, comentar y compartir. Y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un envío. Bueno. Esperamos que siempre sigan visitando nuestro canal. Que siempre van a hallar algo nuevo, algo diferente. Y les va a encantar. Bendiciones a todos. Bueno. Gracias por ese hermoso apoyo que nos dan. Bendiciones para todos. Bueno. Sí. Gracias, gracias por estar pendiente de cada video que subimos. Como pueden ver, día a día subimos un video diferente. De comida es muy cierto, pero hacemos un poquito un día de una cosa, un poquito de otra y ahí vamos adelante. Así es que a toda esa gente linda que nos mira, que Diosito les derrame muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.